hola a todos cómo están muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches acá estoy de regreso miren hoy voy a hacer esta este mini apartamento ya lo van a ver de cartón ven así de cartón pues yo estoy reciclando esto de la mudanza y va a quedar muy bonita estas son las medidas de alto tiene 52 centímetros de alto del de la caja la parte ancha es de 36 centímetros la parte del fondo sea del fondo es 22 centímetros ahora la parte de arriba que es el ancho este es en donde el muñeco va a dormir como están viendo es que tiene que ser la medida del muñeco o más y mejor si es un poquito más como este ok bueno es importante la medida del muñeco también bueno ahora estoy mostrándoles el papel contacto este ese es el papel contacto o adhesivo que le llaman en algunos lugares eso va a ser acá tengo otro perdón que es para el piso ese color así medio de madera pero clarito el color y me gusta mucho voy a usar eso para la pared este negro y también tengo aquí otro este gris que es así como de cemento o sea un vaciado en la pared algo así y me gustó porque es como para muñeco y yo pienso que va a quedar bien y ahora hay también otra opción de colocarle este papel este papel es este de imprimir es el que tenemos en la casa con los niños hoy o si no también igual ustedes pueden usar papel de regalo uno que no tengan este o sea o dibujos muy grandes en fin bueno ahora lo que voy a hacer es este voy a medir la base de de la caja ok voy a extender las tapitas ven las tapas de la caja es que tiene que ser extendido y eso nos va a dar más espacio así le ponemos más muebles y creemos más más espacio acá yo ya lo estoy pegando es un buen método es el que estoy haciendo y pues así va a quedar y esta parte va a ser donde pedir la cama del muñeco ya puse un cartón y ya lo voy a forjar y así es como me quedo en la parte del desea de adentro del apartamento yo ya decidí en dónde va a ir el baño los muebles la cama la puerta las ventanas también ya las abrí si se dieron cuentas ahí en los costados sí bueno y este armario lo hice así después de cartón como ven pues lo forré a un lado y estoy reciclando a mí me gusta reciclar especialmente esas casitas que pues que pues no cuestan mucho no el trabajo así cuesta pero o sea el dinero no y está re bonita acá como ven le abrí también una ventanita y acá otra y luego les enseño cómo hacer las ventanas acaba la puerta donde bueno mis dedos estuvieron que más esto esta es la plataforma o no sé cómo le llaman ese pedazo de cartón que puse es que donde va a ir el muñeco ahí es con ahí es que va a dormir y abajo es que es va a ser el baño ok acá estoy enseñando cómo hacer este este armario ustedes lo pueden hacer a gusto del tamaño que quieran ya dependiendo del tamaño de la caja obviamente yo estoy usando la silicona caliente la pistolita me es muy muy esencial en mis trabajos pues ahí bueno ya lo terminé ahora voy a pegarlo ahí en la pared a ese rincón donde quise y encima de ese mueble va a ir este la cama en este pedazo de cartón que lo estoy colocando y ese cartón es grueso es bien resistente va a quedar bien también estoy colocando aquí la ducha este no no me salió también la ducha porque no quiso pegar y acá lo estoy pintando un poco con un marcador gris así es que le coloque la ducha arriba pues hay que ingeniarse las porque a veces no sale y les doy acá un tip en cuanto a las ventanas yo yo lo estoy colocando este plástico transparente que vienen los envoltorios de juguetes o cajas yo lo corto a la medida de la ventana no lo hago más grande como un centímetro que me sobre por cada lado así que cuando le pegue yo del lado de atrás como estoy mostrando acá no se me entre para adentro o sea como que esté ahí yo lo pego ahí con silicona caliente y va a estar bien ok este plástico es es muy muy lindo para trabajar lo uso yo esté bastante en este tipo de casitas y si no tienen pues este plástico pues igual lo pueden dejar así como está igual igual sale ahora si vi este miren es al esa línea negra que está la media ese es un tipo marco que le puse pero es simplemente cinta adhesiva de color negro bueno acá estoy cortando una ventana más que le voy a abrir en la parte trasera de la casa la que da al baño porque he notado que el baño está oscuro así es que voy a colocar esto lo que lo que hice aquí es con la silicona caliente como ven estoy haciendo ahí nada más encima de ese plástico y me va a quedar así con esa textura y esa textura va a dar privacidad a la casa o sea al baño no es ese tipo de vidrio no sé cómo se llama en las casas que se usa pero bueno es algo así eso es lo que he querido crear y lo pego aquí como ven y ya pego y ya está listo no le hice mucho detalle en esa ventana porque ya ya me estuve empezando a dar flojera la verdad pero bueno que ya se hizo tarde y me demoro bastante haciendo la casita la verdad y pero sí con gusto bueno ahora lo que estoy haciendo es una mesita que lo voy a hacer el muñeco use un pedazo de cartón lo forré de negro de papel contacto negro que me sobró y le puse esas patitas de palo de palito es estos palitos son de kebab y pues sí sí me dan bien y luego los palitos de helado están yendo ahí y ayudan a que esté o sea más fuerte las patitas de la misa y listo ya está ahora lo que voy a ver son algunas colecciones que tengo de los almanaques que me sobraron de otros años y siempre estoy recortando revistas y libros que tengan así este tipo así de cosas muy bonitas y chiquitas pues me las guardo porque sé que las voy a usar en estos proyectos que tengo estos son de un almanaque del año pasado y me encantó y es esto viene en la parte de atrás del almanaque o sea súper súper buen tamaño para las muñecas están re lindos les aconsejo que se guarden porque es muy bonito y con eso pueden ustedes pues colocarla en la pared de la casa de los muñecos bueno así me quedó todo ya lo instalé todo ya lo pegué pegué el armario la pared del baño la cocina la camita ya le puse también hice esta escalera de cartón también ven y con palitos de helado ahí está el baño perdón y ahí se ve el inodoro un poquito y hice también este sofá ven este cartón y forrado con tela y también la mesita que hice les mostré en el vídeo y también esta alfombrita simplemente papel papel imprimido y así así quedó de bonito y pues está re chulo para mí miren acá voy a guardar voy a enseñarles cómo es que guardo todo esto todo lo empujo un poco hacia atrás el muñeco bien dormidito voy a cerrar este lado con la tapita de ahí y la de abajo y ahora los costados así es como se va a guardar ok entonces ya saben y luego al abrirlo y ya y así jugamos ponemos todo su lugar y ya bueno espero que hayan disfrutado de este vídeo es y también pues espero que lo hagan está re divertido aunque toma un poquito de tiempo pero bueno es divertido bueno por favor suscríbanse y denme un like y comparten con sus amistades hasta luego chao